hey qué tal gente youtube bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo les habla alex y el día de hoy jugaremos una batalla competitiva usando a incineror corso la tiranitar a la cuan y demás y hirachi vamos a usar estos pokemon quiero hacer resaltar a hirachi que es el que tengo en mente para el vídeo pero vamos a ver qué tal nos va vamos a darle estos 6 contra 6 contra pipo que ya tiene elegido también a sus pokemon muy bien vamos a ver tiene un blast también tienen sin error tiene también hace el gorr tiene a mí mi q pikachu y este último no recuerdo cómo se llamaba pero ok ya eligió eligió rápido creo que me conviene elegir a la juan y si no no quitando a dar más empezar con nada con edad y está me conviene creo que empezar con hará con y para empezar a poner las sticky webs obviamente si él empieza con pique chup pues bueno ahí sí va a ser un problema pero con cualquier otro pokemon que inicie puedo poner yo la telaraña y ahí está alex contra pipo empieza la batalla voy a ver si puedo poner esa telaraña que les comento a ver a quién saca primeramente su primer pokemon es es pikachu ok bueno ni modo voy a tener que cambiarlo porque no voy a arriesgarme que me haga un thunderbolt que haga un thunder incluso un bolt switch o algo probablemente entonces no creo que lo aguante o no quiero arriesgarme al menos delmas puede ser una opción pero luego no voy a tener mucho que hacerle y delmas me va a servir contra blastois así que creo que no es una buena opción no creo que sea bueno llegar a sacarlo corso la por ejemplo puede llegar a aguantar un poco mejor entonces corso la pues es totalmente defensivo muchos ya lo conocerán por sólo la es bastante bueno ahí está el thunderbolt de pikachu y no me le baja tanta vida y se activa la habilidad course body perfecto eso quiere decir que no va a volver a hacer el thunderbolt voy a aprovechar para poner las rocas aquí y ahorita pongo las sticky webs ahorita pongo esas trampas allá por lo pronto él se voltea y ok va a estar haciendo va a sacar a social gol ok y pues bueno esto me da pie yo pueda poner el steel rock ahora ya no tengo nada más que hacerle a este pokemon obviamente puedo llegar a cambiar pero puedo llegar a cambiar pero la verdad es que no sabría bien a quien sacar y puedo recuperarme que yo creo que es lo más eficaz ahorita haz un final gambit esperando que lo cambiara uff quizás espero el que lo cambiara pero primero decidí recuperarme entonces porque si yo no tengo nada que hacerle más que recuperarme pero él tampoco tiene mucho que hacerme entonces pues mejor ahora sí lo voy a regresar vamos a sacar a hara cuenit vamos a ver qué es lo que nos hace un bug boss probablemente o no sé qué otro ataque pueda llegar a tener el whatsapp uff cambiando las defensas le quería quitar mis defensas también a a mí corso la que está bastante elevado obviamente hace un final gambit él se va a destruir a sí mismo y qué buena hara cuenit resiste con 19 resiste con 19 y eso me ayuda porque yo ya puse mis sticky webs qué bueno que resistió la verdad no estaba seguro si va a aguantar o no el final gambit lo que hace es que baja pues la vida que tenga el pokemon rival en este caso el acelgor acelgor tenía pues tanto de vida y él se sacrificó entonces a ambos nos quita exactamente la misma cantidad de vida pero al tener yo un poco más vida que él pues pude llegar a aguantarlo ahora aquí saca a incineror incineror la verdad es que no creo que tenga mucho que hacer tal vez tenga el fake out pero no estoy seguro si me lo tumba no no estoy muy seguro lo que sí es que me baja el ataque eso sí me afecta entonces vamos a hacer aquí el liquidation el asil fake out efectivamente muchos incineror lo tienen resisto perfecto resisto con 4 resisto con 4 entonces vamos a volver a atacar probablemente soy más rápido que él aunque hará cuenit es un pokemon lento como tal pero gracias a este sticky web tal vez si seamos más rápidos él no quiere arriesgarse va a sacar a su blast toys ok no le voy a bajar mucha vida porque lo resiste y porque también me bajaron el ataque se va a bajar aquí la velocidad pero pues muchos tienen el shell smash ahí está tiene el white air efectivamente tiene el white air entonces eso es bueno porque si hace el shell smash al menos ya no se va a recuperar de esas defensas que tiene entonces creo que eso también pues me beneficia voy a cambiarlo porque creo que no me conviene dejar que haga un shell smash no quiero que se empiece a bustear como ustedes ya vieron en un vídeo anterior tengo un blast toys también con el shell smash y es bastante peligroso entonces voy a cambiarlo por mi ideal más que es defensivo entonces yo creo que puedo llegar a aguantar vamos a ver qué es lo que hace si hace ese shell smash o si estaría ahí está el shell smash ok no no nos atacó directamente podía estar atacando pero prefiere subirse el ataque especial y la velocidad lo bueno es que en la velocidad yo ya le bajé un estado no es cierto porque se recuperó con la white air bueno vamos a hacer el power whip tiene ahorita la velocidad al máximo junto con su ataque especial pero tiene bajas las defensas eso también es una ventaja para nosotros se está haciendo ese dynamax y vamos a ver qué movimiento nos hace y a ver si logra tumbarnos como les digo mi ideal más de todas formas es defensivo entonces depende del ataque puedo aguantarlo haz un max darkness un ataque super efectivo pero no es estado y un jojo excelente mi ideal más aguanta con 12 aguanta con 12 ayudó que no es estado sino definitivamente no lo hubiera aguantado y ahí está súper efectivo no puedo aguantar eso obviamente al tener las defensas tan bajas porque se les baja la defensa por dos entonces obviamente ese power whip con stab ayuda bastante y ese blastoys dynamax ya ha caído perfecto estamos en muy buena posición porque él ya usó su dynamax ese blastoys era peligrosísimo peligrosísimo entonces eso me ayuda también sale aquí mi mi q yo creo que va a ser un shadow sneak con la parte de la prioridad creo que es lo más obvio porque me queda poca vida entonces voy a dejar que me lo haga voy a sacrificarlo ahí está el shadow sneak efectivamente y yo lo sacrifico creo que mi ideal más ya cumplió su parte entonces no quiero que mi mi q golpea a alguien más de igual forma no quería arriesgarme al que hicieron danza espada entonces pues yo tenía que atacarlo sí o sí ahora tal vez sea momento de sacar a girachi pero lo malo es ese shadow sneak entonces creo que tal vez incinero tal vez incinero porque creo que no tiene mucho que hacerle los ataques de tipo fantasma pues nada más no el ataque tipo hada pues bueno es neutral yo lo voy a intimidar entonces creo que no tiene mucho que hacerme voy a usar ese dar que es la vía para al menos tumbarle tumbarle su disfraz vamos a ver si lo deja o no no lo regresa porque le bajé el ataque no creo que no tenía caso saca su propio incinero lo bueno es que él se está haciendo daño gracias a las rocas que coloque se está haciendo daño se está bajando la velocidad yo voy a usar ese dar que es la vía que obviamente no lo voy a quitar mucho porque lo resiste y porque me bajó el ataque incinero es bastante bueno en verdad entonces sé que si aquí el da que es la vía y yo creo que no no se lo trago todos a no le bajé absolutamente nada no le bajé nada vamos a regresarlo yo creo que tengo que sacrificar un pokemon y ese sería hará con ir vamos a sacar a hará con ir y después de ahí pues ya puedo llegar a sacar yo a otro pokemon por ejemplo no sé tal vez pueda sacar nuevamente a incinero hace el fake out lo cual era bastante evidente y pues bueno kirachi puede salir pero creo que tiranita es la mejor opción o si no incinero cualquiera de los dos me voy a ir por tiranita me voy a ir por tiranita no creo que tenga algún ataque tipo luchador aunque si se los aprende pero lo bueno es que yo soy más rápido soy más rápido porque se bajó la velocidad entonces no creo que aguante ya sea un air quick o un esto un hecho yo creo que voy a usar ese air quick porque muy probablemente lo pueda llegar a cambiar yo soy choice van entonces voy a pegar muy duro a cualquier pokemon que salga y aquí saca a su reunión y plus ahí está reunión y plus shiny se ve bastante bien se baja su velocidad pero de todas maneras es un pokemon lento hacemos ese air quick y vamos a ver le bajé algo de vida tiene leftovers ok tiene left covers entonces ese reunión y plus puede llegar a ser peligroso voy a volver a hacer un air quick para ver qué hace quiero saber si se recupera o a ver qué hace hacemos ese air quick y hace el recover ok hace recover no voy a poder tumbarlo no voy a poder tumbarlo porque se va a estar recuperando además gracias a leftovers pues se va a recuperar un poco más él se está recuperando más de lo que yo le estoy haciendo daño entonces tengo que cambiarlo creo que aquí es un buen momento para sacar a hirachi y ahora sí mostrarles lo que quiero enseñarles con este pokemon ahí está el hirachi en acción vamos a ver él se recupera nuevamente como tenía que hacerlo era lo más obvio porque quiere recuperar vida hasta que yo me desespere pero no voy a caer en su juego vamos directamente a hacer un thunder wave a paralizarlo para que gracias a la activa la habilidad que tiene mi h pues haya el doble probabilidad que no ataque que quede paralizado recordemos que la habilidad de h es seren grace entonces eso duplica los efectos secundarios vamos a que excelente si lo logramos atinar ese golpe va a estar paralizado reunicos y uff hace el calmain este pokemon es peligroso porque va a estar busteando se recuperándose y va a ser difícil tumbarlo pero vamos a ver aquí hirachi puede con todo vamos a darle con un iron head que se retroceda o se paralice aquí no nos vas a estar atacando venga ese iron head no le quitamos tanta vida pero se retrocede aquí lo importante es la constancia seguir 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 hasta que le quede muy muy poca vida obviamente se está recuperando con ese leftovers pero vamos a volver a hacer el iron head y gracias al objeto que tengo también retrocedido otra vez gracias al objeto que tengo que es el king's rock entonces eso aumenta las probabilidades de que el pokemon rival retroceda de esa forma pues el iron head el king's rock hace que pueda retroceder y aparte paralizado uff aquí ya se salvó se salvó se logró recuperar no funcionó ninguna de esas estrategias pero al menos pues no tiene tanta tanta vida tenemos que persistir porque pocos pokemon no pueden llegar a tumbar no quiero sacar a algún otro y que me haga daño que se siga busteando vamos a persistir usando ese iron head y vamos a ver si se retrocede no hacer calmain hace el calmain uff se está busteando yo creo que ya pronto nos va a estar atacando yo creo que puede tener un shadow bolt tal vez no sé qué ataque pueda llegar a tener contra mi hirachi obviamente tiene un ataque de tipo psíquico creo que eso es más que obvio pero no sé cuál sea su otro ataque si es que tiene vamos a volver a hacer ese iron head esperando que aquí se retroceda y perfecto se retrocede nuevamente se retrocede nuevamente las probabilidades están de nuestro lado porque si no se retrocede se paraliza entonces todas las probabilidades están de nuestro lado obviamente yo hubo dos ocasiones en las que no se retrocedió ni se paralizó vamos nuevamente y perfecto paralizado paralizado muy bien aquí yo creo que ya lo óptimo no sería hacer otro iron head sino hacer el dynamax porque sería arriesgarnos si no se paraliza se va a recuperar y esto se va a alargar y yo aseguro que con un max steel spike puedo jugar puedo llegar a tumbarlo porque ya le queda poca vida una mujer no lo tumba pero obviamente un movimiento dynamax si lo va a tumbar entonces este es el momento preciso y exacto en el que debo de sacar a mi dynamax hirachi y ese max steel spike pues ya lo va a tumbar definitivamente esos boosts que tuvo ya no le sirvieron de nada y hirachi agarra fuerza se sube la defensa gracias a ese movimiento adiós reunidos no te sirvió tu estrategia porque tenemos un hirachi bien mamey este hirachi hace que te retrocedas sí o sí o te paralices está cabrón atacarnos saca a incineror saca incineror que ya le queda muy poca vida y aparte se baja la velocidad yo de un golpe lo voy a tumbar lo malo es que me está bajando el ataque entonces yo lo voy a tumbar de un golpe lo único que él puede llegar a hacer es quizás un un fake out pero no me va a retroceder porque estoy en dynamax pero sólo para bajarme un poco de ataque de de vida perdón hace ese fake out si hacía el otro movimiento no me iba a bajar nada de vida entonces creo que fue lo mejor que pudo hacer un fake out digo al menos con el incineror quizás no le convenía sacarlo ahorita pero ya que lo tenía fuera tenía que hacer ese ese fake out si hacía el dark of lariat yo lo atacaba primero y lo tumbaba vamos a ver a quién saca ahora saca mimikyu hay de dos sopas que haga el shadow sneak o que haga el dance espada yo lo que voy a hacer ahora le voy a tumbar es mi último turno de dynamax le voy a tumbar el disfraz haciendo el max mind storm para poner el campo psíquico y que no pueda hacerme el shadow sneak aquí está yo le voy a tumbar ese disfraz no me atacó con el shadow sneak ahorita que pudo tal vez me haga un shadow cloud o si no el dance espada alguno de los dos yo le rompo ese disfraz ahí está le vamos a bajar un poco más de vida gracias a que se destruye y hace el dance espada ok hace el dance espada pero yo ya no le tengo miedo aquí porque tiene la defensa baja y no puede usar ataques de prioridad gracias al campo que acabo de poner entonces pues mi hirachi es más rápido y va a atacar primero sí o sí un iron head lo va a tumbar aunque tengo el ataque bajo hace ese shadow sneak intentando lo que sea pero el iron head lo tumba ese shadow sneak en realidad no importó si lo hubiera o no hecho porque de un iron head yo ya lo hubiera tumbado hirachi anda con todo dando lo mejor de él este pokemon nos ha cumplido el deseo que queríamos saca a su pikachu que es el último pokemon le vamos a hacer daño con este con las rocas se va a bajar la velocidad con el sticky web así que vamos a usar un zen head bot y está busteado gracias al campo fake out que no le sirve de nada nuevamente al igual que el shadow sneak no tenía no tenía nada que hacer así que apretó botones a lo loco un zen head bot lo tumba gracias a ese campo y ahí derrotamos a pipo perfecto hirachi se ha lucido bastante espero que les haya agradado el vídeo de ser así pues no olviden dejar su manita arriba y suscribirse para que estén al pendiente de más contenido de igual forma los invito a que me sigan también en facebook e instagram pueden revisar en la descripción para que estén al pendiente de más contenido directos que se hacen por allá y demás pero bueno que tengan excelente tarde y hasta luego